Hola gente, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un propósito en este vídeo y era hablar de la última muñeca que ha sacado Mattel de Mujeres que Inspiran y es la de Samantha Cristoforetti que es una astronauta italiana pero me puse a hablar con esta chica que está aquí que es mi amiga Vanessa Pizarro que ella, además de ser coleccionista de Barbies es la editora de este canal y es una experta en temas de carrera espacial de la NASA, los astronautas todas esas cosas, ella se lo sabe todo entonces ella me sugirió porque en vez de hacer un vídeo sobre la muñeca de Samantha Cristoforetti hacemos un recorrido sobre todas las Barbies que han sido astronautas porque Barbie, como saben, ella es una adelantada a su época y ella ha sido de todo incluso astronauta más de una vez así que nada, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido para que conozcamos todas las veces que Barbie estuvo en el espacio y empezamos nuestro recorrido en 1965 un año maravilloso donde nacieron personas extraordinarias en fin, aparte de ese pequeño dato histórico les cuento que Barbie fue súper adelantada porque en 1965 Mattel sacó un conjunto que se llamaba Mrs. Astronaut al igual que sacó un conjunto que se llamaba Mr. Astronaut que eran conjuntos similares para Barbie y para Ken vestidos de astronautas y eso fue un gran paso porque aún ninguna mujer norteamericana había viajado ni se pensaba que ninguna mujer norteamericana iba a hacer viajes a la luna ya sí había una mujer que había sido la cosmonauta rusa que se llamaba Valentina Tereskova esa señora fue muy adelantada pero eso eran los rusos que era otra historia estamos hablando de Barbie y entonces, ¿por qué tú crees que surgió en ese año ese interés de Mattel por presentar a Barbie como astronauta? pues estaba en plena moda del espacio y Estados Unidos estaba empeñando en competir con los rusos entonces empezaron los rusos luego siguieron los americanos intentando lanzar un nombre al espacio en lo que unos hacían una cosa, los otros hacían otra total que como justificación de los fondos que tenían que derivarse para poder construir este programa espacial empezaron a darle publicidad y se puso de moda y como ya sabemos que Barbie es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad era un momento maravilloso para sacar una Barbie astronauta y entonces para el 50 aniversario pueden sujetarla aquí, van para el 50 aniversario, que saben que se sacaron muchas muñecas reproducciones de Barbies emblemáticas y reproducciones de conjuntos emblemáticos salió esta muñequita que está aquí que era la Barbie astronauta y entonces, ya ven, tiene el conjuntito que ya vimos en la foto que tiene todos los elementos los guantes, bueno hemos perdido uno en el viaje pero lo tiene guardado en el cajón el mono y este es un conjunto muy parecido salvando las distancias a los que se usaban en las primeras misiones al espacio que eran así de burdos, por decirlo así porque eran botas con cremallera y lo reproduce bastante fielmente eran unos guantes también muy vastos y los cascos pues eran muy apretados y apenas podían respirar en ellos y luego tenían esta parte como la de los buzos que es donde más o menos conseguían encajar el casco así que es una reproducción bastante curiosa una adaptación de los trajes que se usaban en los programas Gemini que fueron los primeros en los de Mercury y los del Gemini y el conjuntito obviamente recalcando que esta era una astronauta y no una cosmonauta llevaba la banderita de los Estados Unidos para que quede claro lo americana que era Barbie y cuál era su propósito tengo que aclarar esta Barbie como tal recuerden que nunca salió salió el conjunto porque esta Barbie es una reproducción de una American Girl que era la Barbie que estaba en ese momento y que probablemente muchas niñas vistieron con este conjunto de Barbie astronauta pues la carrera espacial de Barbie aunque empezó relativamente pronto luego tuvo que esperar 20 años para conocer a la próxima Barbie astronauta porque en 1985 salió la primera Barbie astronauta salió la versión rubia y por supuesto la versión afroamericana y aquí tenemos la versión afroamericana que Vanell está quitando el casco porque quiero que veáis que el molde que se utilizó fue el molde latino que este fue el molde que se utilizó para las primeras muñecas latinas y se utilizó mucho para muñecas afroamericanas son de estos moldes como el Steffi que sirve para todo entonces esta astronauta era muy sui generis porque claro eran los 80 había mucho glamour mucho brillo mucho y nos iban a mandar a Barbie con un vestido como el de su amiga de 1965 y adaptaron el conjunto la idea de Barbie astronauta a un conjunto muy de la época cuéntanos Vanell ¿por qué esta muñeca salió en 1985? pues a raíz de que el hombre llega a la luna Estados Unidos termina con el programa Apolo y empieza con el programa del transbordador espacial entonces vuelve otra vez la época espacial y la moda espacial y todo el mundo se vuelve loco y bueno pues Barbie al final lo que hace es un reflejo de la sociedad y de los intereses de ese momento otra cosa también importante es que se empiezan a abrir las convocatorias para mujeres astronautas cosa que no había pasado hasta ese momento porque todos los astronautas eran hombres entonces Mattel apuesta por volver a vestir a Barbie con este traje tan ochentero con ese corte, esas sombreras y esos brillos y bueno adapta unas botas como de montar y las hace pasar por un traje de astronauta y luego crea por primera vez lo que es este casco que se abre como por aquí y tiene una pieza detrás con el oxígeno y tal y luego el palito este que creemos que es de muestras la verdad es que la pobre muñeca con el casco lo pasa un poco mal pero bueno queda muy curiosa cuando ya la ves por fin montada entera además hay que decir que traía varias pegatinas etiquetas y luego traía unas cajitas y demás todo un poco como para representar lo que hacía Barbie en el espacio ¿Y cuál sería el uso del palo? Nada, ¿verdad? No tiene un uso lógico es como un palo de andar por la luna Ah, el bastón miren que estupenda esta pieza todo ello fijado Sí, es como el soporte vital que le acompaña al casco que no se parece en nada a lo que llevaban en las misiones Apolo y bueno, no deja de ser curioso la apuesta de Mattel Y coincidiendo con la muñeca de 1985 breve astronauta Mattel sacó una serie de conjuntos que se llamaban los Astro Fashion que bueno, no eran conjuntos de astronauta era como ya que habían empezado con el tema espacial sacaron una serie de conjuntos donde ellos aclaraban que ahora Barbie podía ir donde quiera en el universo pero con estilo y sacaron estos eran cinco conjuntos donde pues no sé si podía ser astronauta pero la verdad es que recordaban mucho como el estilo de las películas de extraterrestres pero muy al estilo glamour y brilli brilli de Barbie eran la verdad que eran vestidos muy curiosos muy chulos y que bueno iban dentro de esta idea de que ahora el universo estaba muchísimo más cerca pues de 1985 pasamos a 1994 donde sale esta Barbie que es un homenaje del 25 aniversario del hombre a la luna aquí tienen una plaquita entonces esta Barbie contrario a su predecesora pues guardó el vestido de brilli brilli guardó las sombras y la han vestido con un mono más realista por llamarlo de alguna manera entonces esta Barbie lo primero que tenemos que ver es que lleva el molde Superstar que ya saben que aunque tenga molde Superstar no es que sea una muñeca Superstar son muñecas de molde Superstar y entonces lleva su logo de la NASA y aquí lleva su nombre para que no nos equivoquemos sepamos que es Barbie y bueno Vane coméntanos algo más de porque veo que tiene otros accesorios tiene aquí un bolso con unas piedrecitas en fin cuéntanos un poquito de los detalles que hacen esta Barbie un poco más realista pues esta muñeca como tú dices tiene un traje muy similar al que se usó cuando llegó el hombre a la luna entonces la sacaron con la bolsita que lleva rocas lunares y luego bueno la banderita vuelve a ser el mismo accesorio que tenía la otra muñeca tampoco se rompieron mucho la cabeza en eso y le pusieron la banderita de Barbie un poco para las rocas lunares y luego llevaba pues como accesorio también este bolsillito con velcro donde podía meter las herramientas para rascar el cielo el suelo lunar perdón y se completaba con esta chapita conmemorativa de de la llegada del Apolo 11 y la muñeca volvía a traer este casco que también sacan de la última que acabábamos de ver es igual es el mismo casco mismo molde de plástico igual igual todo lo único que traía menos etiquetas menos etiquetas un poco más realistas menos menos calcomanías que traía el otro y las botitas ¿Vaner? pues esas botitas yo creo que Mattel recicló botitas de esquí porque en verdad no eran así pero bueno daban el pelo el pego bastante ya la verdad es que está muy chulo el mono así como es como de plastiquillo sí es un poco plastiquero pero bueno ya iba muy mona y este logo que tiene aquí pues este logo la verdad es que lo he estado mirando pero no tiene no tiene mucho decorativo no pusieron el logo del Apolo y lleva la banderita americana claro está y cree de claro que ella es astronauta astronauta del programa americano y la banderita obviamente lleva el nombre de Barbie porque Barbie conquista el espacio y en 1998 ya Barbie estaba orientada a fomentar el interés de los niños en en la carrera espacial y salió la Barbie del Space Camp los Space Camp son campamentos que la NASA tiene en diversas ciudades de Estados Unidos en los que invitan a los niños a ir allí y los convierten en astronautas durante un verano les enseñan pues las naves se los llevan de excursión a las plataformas de lanzamiento y es una actividad muy popular para los veranos y la verdad francamente muy chula entonces como parte de ese merchandising que se creó para promover los Space Camp hay una película que no recuerdo ahora mismo cómo se llama creo que Space Camp de hecho y entonces se sacó esta muñeca que viene como muy ataviada pues para hacer este tipo de actividades y también estaba aparte de caucásica también venía en afroamericana y la afroamericana llevaba el molde Michel y aparte de esta Barbie también sacó salió un set del Space Camp este salió en el 2008 y este set traía como otros accesorios ¿verdad Barbie? si venía como más completito ya con los nuevos uniformes tenía más cositas y era un set pues una curiosidad muy muy maja y que bueno si os encontráis con ella porque todavía se sigue vendiendo en Ebay pues bueno si os gusta el tema pues merece la pena adquirirla y para el 60 aniversario de Barbie que saben que salieron tantas Barbies de profesiones dentro de la campaña We Can Do Anything para que las niñas se concienticen y sepan que pueden hacer todo lo que quieran ser que yo desde que era pequeña pienso que es así pero ahora de momento han decidido que las niñas no lo tienen claro es un comentario personal mío bueno pues han sacado sacaron esta Barbie astronauta obviamente y bueno esta Barbie es un poco de la calidad de las Barbies de jugar de ahora tengan presente que las Barbies que enseñamos anteriormente también eran piezas de juego playline no eran muñecas de colección y pueden ver pues la diferencia entre lo que era una Barbie en comparación esta Barbie playline a la cual no le faltaban detalles y estaba impecablemente producida a esta nueva Barbie astronauta del 2019 que bueno es como las que salen ahora pero bueno vamos a hablar de ella y bueno tiene unos detalles que son que están muy bien me encantan los guantes ¿verdad Vale? que tú crees de los guantes estos guantes son bastante una fiel reproducción de los que se usan actualmente en los trajes espaciales y también por fin hacen unas botas que se parecen bastante también a las que usan los astronautas que no son como en este caso que se ve claramente que son unas botas como de esquí pues en el caso este por lo menos el molde de la bota es bastante similar al de un traje espacial ¿y qué tú crees del mono? aunque el mono sea pintado pero no tiene una semejanza en verdad a nada de lo que ahora mismo se usa es un mono normalito pintado al estilo de lo que podría ser un mono de astronauta pero no le encuentro ninguna ninguna semejanza bueno el casco como ven lo tienes que abrir en dos piezas no lo puedes quitar como las otras Barbies lo tienes que abrir en dos piezas para poder abrirlo y tiene aquí el logo de a ver si lo veis un poquito de cerca el logo de Barbie y aquí tiene la B de Barbie y aquí tiene no sé si lo veis aquí se ve un poquito mejor el nombre de Barbie y bueno pues es es curiosa pero la verdad es que teniendo las anteriores nos quedamos con las anteriores pero bueno tiene algún detalle que sí si te gustan las colecciones de las muñecas astronautas esta obviamente tienes que tenerla y finalmente en 2013 Mattel para conmemorar la llegada del rover a Marte del vehiculito este que llegó por primera vez allí lo que sacaron fue una Barbie astronauta especial con un uniforme ligeramente modificado y bueno algún accesorio así curiosito pero era todo de la serie de Playline para niñas esta muñeca que obviamente también es de la serie I Can Do aclara en la caja que es en colaboración con la NASA aunque curiosamente esta Barbie pues es bastante alejada a las Barbie astronautas anteriores porque lleva su casco rosa su logo de Barbie en fin colaboró con la NASA pero parecía que había en la NASA no le había prestado el vestuario adecuado y como curiosidad Mattel ha sacado justo este verano el Barbie Space Discovery Play Set que es un conjunto donde Barbie tiene su propia nave espacial y algunos elementos disc que puede utilizar durante su viaje al espacio este estábamos buscando este conjunto aunque Mattel lo anuncia hemos visto que donde único está en venta es en las tiendas americanas Target por un precio de $49.99 es una curiosidad porque aparte de este set también han sacado un set un poco de juego como de Shelley o sea Kelly dependiendo del país también jugando a ser astronauta y ya tenemos a Barbie como muñeca de colección esta es la muñeca de Sally Wright que es dentro de la colección Inspiring Woman que saben que de esta colección que empezó con Frida Kahlo con Amelia Eshar y que pues que quiere distinguir y rendir homenaje a mujeres destacadas y tenemos a Sally Wright que Sally Wright era ¿Vane? Sally Wright fue la primera mujer astronauta que subió al espacio americana recordemos que la primera astronauta mujer fue rusa y Sally fue la primera que subió en el programa americano que ya era en el del transbordador espacial lleva el luchito de la misión en la que participó el logo de la NASA lleva obviamente la etiqueta con su nombre y la bandera americana lleva el intercomunicador que suelen llevar en el transbordador espacial y luego un casco bastante bien reproducido de los primeros lo que pasa no le entra bien en la cabeza por el peinado pero es un casco bastante bien reproducido al que se al que se llevaba en aquel entonces en las misiones del transbordador espacial tiene aquí el logo de la NASA llévalo el logo de la NASA ochentero por aquí el logo el logo oficial y se le levanta la visera y bueno este mono este mono no sería el mono de astronauta sería como de entrenamiento si bueno lo llaman el mono de operaciones porque es el que llevan dentro de las naves y los entrenamientos digamos que para salir al espacio llevan otro traje pero cuando están dentro del transbordador llevan estos monos azules que llevan bolsillos y tal y que son bastante cómodos y que tú crees de este molde que se utilizó se parece a es bastante parecida dentro de que bueno el pelo está un poco pegajoso pegado pero ella tenía el pelo más rifadito y tal pero bien está bastante bien reproducido esta está muy bien la verdad que sí esta colección es muy buena aunque a veces el físico no sea muy parecido a la persona original pero la verdad es que la colección Inspiring Woman yo creo que es de lo mejor que he sacado Mattel en los últimos años y al fin llegamos a nuestro propósito de hoy que era hablar de la Barbie de Samantha Cristoforetti esta astronauta italiana que bueno que Mattel le ha rendido homenaje haciéndole esta muñeca muy similar luego enseñamos miren quiero que vean la foto de Samantha aquí tenemos una foto de ella y la caja por detrás está en varios idiomas porque recuerden que esta muñeca está pensada para el mercado europeo no sé si luego se venderá en Estados Unidos pero en principio esto es para el mercado europeo entonces pues tiene varios idiomas y nos cuenta que a ver en español la piloto ingeniera y astronauta de la ESA que es la agencia espacial europea Samantha Cristoforetti es un claro ejemplo de que con esfuerzo se puede alcanzar el éxito seguimos en la línea de fomentar el hecho de que las mujeres podemos hacer lo que queramos con mucho esfuerzo y aquí está la chica de la cual Vané nos va a comentar algún detalle porque yo de la ESA de la NASA sé algo pero de la ESA no sé nada vale cuéntanos que detalles tiene para resaltar esta muñeca la muñeca va vestida con el traje de paseo espacial que es esto que es el blanco si no llevaría el traje azul lo que pasa que aunque se planearon hacer una con el traje azul como el que llevaba Sally Ray al final ha salido solamente este modelo ya digo es el traje de los paseos espaciales que está presurizado lleva unos guantes especiales hechos ya para esta muñeca que no son ni siquiera parecidos a los de la Barbie anterior el casco sí que es el mismo que hemos visto de la Barbie Quiero ser astronauta y bueno pues lleva logos de misión la bandera italiana y el logo de la Agencia Espacial Europea porque hay que decir que esta muñeca es la primera que se saca en conjunto con la Agencia Espacial Europea que es la NASA de Europa tiene el logo en la esquina de la ESA y también el logo aquí que quede claro esto los coleccionistas en Estados Unidos se la están peleando ¿verdad? sí, esta se la están peleando porque no está siendo llevada allí de manera multitudinaria y al final acabará siendo en su día será una rareza que solo se pudo comprar por aquí por lo cual si la tenéis la oportunidad de conseguirla es una muñeca que recomendamos aprovecharla porque en Amazon todavía está disponible y se puede comprar por unos 32 34 euros a mí me parece muy interesante pues nada aquí tenemos a Samantha Cristofretti y no podíamos hacer un recorrido de Barbie en la era espacial sin mencionar a la muñeca de Katherine Johnson sí ella no era astronauta pero gracias a ella se lograron muchos avances dentro de la carrera espacial y el desarrollo de la NASA venga Vane cuéntanos un poquito porque aunque ya habíamos hablado en este canal sobre Katherine Johnson pero no vamos a desaprovechar esta oportunidad para volver a hablar de ella que es un personaje que nos encanta desde que vimos la película figuras ocultas en inglés se llamaba hiding figures pero en español se tradujo como figuras ocultas que en realidad ¿qué es lo que significa el título? pues lo que hablábamos es que puede ser que ellas fueran de las que nadie veía dentro de la NASA o puede ser por el tema de que la palabra figures vienen a ser las fórmulas que ella sacaba pero por decirlo de algún modo si lo que hizo esta mujer no hubiera habido programa espacial de ningún tipo porque ella fue una de las que encontró la manera matemáticamente de poder lanzar a la gente al espacio y recuperarla y saber dónde la mandaban o sea era una persona extremadamente inteligente y cuya labor sin ella no hubiera sido posible nada de lo que pasó después digamos que fue la precursora o gracias a ella se logró muchísimo y siendo mujer y siendo negra en aquella época pues su esfuerzo fue el doble entonces bueno esta muñeca pues tiene esta plaquita que es la que ella ostentaba cuando trabajaba en las oficinas de la NASA lleva un cuello con una mininave espacial ese detalle nunca me había fijado yo ay que mono es verdad miren que bonito y esas gafas tan cincuenteras y ese estilo tan envidiable pero bueno digamos que ellas y sus amigas lo que reemplazaban es a los ordenadores que hay hoy en día ellas se dedicaban a calcular eran las calculadoras humanas que tenía la NASA contratados por cientos y cientos de personas dio la casualidad de que una de ellas destapó en esa labor que fue esta mujer y que fue la única en dar con la clave para lanzar las naves al espacio pues muy bien ya sabíamos que Katherine era importante dentro de la carrera espacial pero ahora conocemos un dato más que a lo mejor lo teníamos muy claro y Barbie le sacó esta muñeca que fueron de las primeras de la colección Inspiring Woman y que como Barbie es una muñeca estupenda y tiene un look chulísimo y como personaje pues la verdad es que tiene un valor histórico y un valor muy importante a lo que representó el desarrollo de las carreras de las mujeres y sobre todo de las mujeres afroamericanas pues espero que os haya gustado este vídeo me parece que ha sido súper interesante porque aparte de Barbie hemos aprendido una serie de cosas que quizás no las teníamos muy claras recuerden que coleccionar no es simplemente acumular muñecas también aprender un poco sobre el desarrollo de estas muñecas del momento histórico en que salieron de lo que representan pues es un MOSS que le da a tu colección y a tu condición de coleccionista yo espero que os haya gustado mucho este vídeo gracias a Vanessa que es la pieza central de este vídeo porque yo no se los hubiese podido explicar tan bien y gracias también a ella porque gran parte de las muñecas que están aquí son de Vanessa así que gracias a Vanessa por esta colaboración si os gusta este tipo de vídeos en colaboración que hablemos también de pequeñas colecciones háganme un comentario porque ahí tenemos muchas ideas que podemos ir desarrollando y que si ustedes quieren pues podemos complaceros nada recuerden denle un like hacerme un comentario y saben que estamos aquí todas las semanas para hablar de Barbie de Fashion Dolls y de todas estas cosas que nos encantan nada un besito para todos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!